La Guardia Civil ha identificado y denunciado a dos personas que se encontraban realizando actividades acuáticas en dos playas de Guardamar del Segura, Alicante. El primer caso se trata de un surfista que se encontraba en una zona de dunas de muy difícil acceso y con tráfico restringido a vehículos. Al identificarlo, el hombre alegó que desconocía que hacer deporte dentro del agua estaba prohibido. La segunda infracción la cometió otro hombre que decidió darse un baño en el área conocida como las casas de pescadores. Ambos hombres han sido propuestos para infracción por incumplir la orden de prohibición de circulación que establece el Real Decreto de Estado de Alarma.